Bueno bien, vamos a proceder a resolver un problema de aplicación de la ley de O, la ley de Poglier y la ley de Yul. Este contenido corresponde a la primera estrategia de elaboración del tercer lapso, el quinto barrio de la chica. El problema dice, cuando un conductor eléctrico circula una corriente eléctrica de intensidad 1,4 amperes, cuando se conecta a una diferencia de potencial de 120 metros. Determinar el diámetro de la sección transversal del conductor, sabiendo que tiene una longitud de 45 metros y una resistividad de 0,25 ohm por milímetros recuperados. Además pregunta, ¿qué cantidad de galón librará si se conecta durante 15 segundos? Vamos a leer nuevamente el problema y vamos a ir a dudarlo. Dice, con un conductor eléctrico circula una corriente eléctrica de intensidad 1,8 amperes. Eso es, letra I mayúscula, 1,8 amperes. Cuando se conecta a una diferencia de potencial de 120 voltios, es igual a 120 voltios. Pregunta, ¿determinar el diámetro de la sección transversal del conductor? El diámetro, recuerden que es la distancia que hay en una circunferencia entre los puntos determinantes. Sabiendo que tiene una longitud de 45 metros y una resistividad de 0,25 ohm por milímetros al cuadrado. Y además nos dice, ¿qué cantidad de calor liberará si se conecta durante 15 segundos? Ok. El diámetro de una circunferencia es igual a el doble de esta. La circunferencia es igual a la circunferencia, igual a la circunferencia es pi por r al cuadrado. De manera que si se despliega manila r, nos va a quedar raíz cuadrada de la superficie dividida entre pi. No conocemos la superficie. Hay una fórmula de la ley de Currier que dice que la resistencia es igual a la resistibilidad del conductor por la longitud del conductor entre la superficie del área de la sección transversal del conductor. Si de ahí despegamos esa superficie, nos va a quedar resistibilidad por la longitud entre la resistencia. Pero no conocemos la resistencia. Si la resistencia la despegamos de la ley de Ohm, nos va a quedar que la resistencia es igual a el potencial eléctrico entre la intensidad del conductor. Procedemos. Procedemos. Calculemos la resistencia. 120 voltios entre 1,8 amperios. Nos va a 66,67. Ahí tenemos el valor de la resistencia. Con esta resistencia calculamos la superficie. La resistividad 0,25. Aquí 0,25. Ohmios por milímetros por milímetros por milímetros por milímetros por milímetros por milímetros. Multiplicado por la longitud 45 metros. Dividido entre la resistencia 66,67 ohmios. Ohmios por milímetros por milímetros por milímetros. Y nos va a quedar que la superficie multiplicamos 0,25 por 45 entre 66,67. Y eso nos da 0,17 milímetros al cuadrado. Con esa superficie calculamos el raíz cuadrada de 0,17 milímetros al cuadrado entre 3,3. Eso nos va a dar, dividimos 0,17 entre 3,14 a ese resultado que sacamos la raíz cuadrada y eso nos da 0,23 milímetros. Quiere decir que el diámetro va a ser igual a 2 por 0,23 milímetros. Ese diámetro va a ser entonces 2 por 0,23 que nos da 0,46 milímetros. ¿Qué tenemos? Respondida la primera pregunta que era calcular el diámetro del cómodo. La cantidad de calor Q va a ser igual a 0,24 calorías sobre Joule por la intensidad al cuadrado. Le cerramos dentro de un paréntesis al cuadrado por la resistencia del conductor por el tiempo durante el cual estuvo conectado el conductor. Multiplicamos 0,24 por 1,8 al cuadrado por 66,67 por 15. Y obtenemos 777,67. Joule se da con 22 cuadrados con un número por segundos y eso nos va a quedar aquí. Y ahí tenemos respondida la pregunta que nos estábamos haciendo que era calcular el diámetro del conductor y la cantidad de calor y el número por el conductor. Gracias por su atención y un abrazo por la oportunidad.